Es el acuerdo que realizó el Intendente con el gremio, el acuerdo de escalas salariales para este año. Nosotros trabajamos en función a ese acuerdo y lo aprobamos en mayoría, porque creemos justamente que si hizo un acuerdo, se lo firmaron, digamos, las partes, entonces correspondía que nosotros lo aprobemos. Y en lo político estoy de acuerdo, porque justamente la idea es que se junten, dialoguen y hagan los planteos que sean necesarios. No es unilateral, sino que es un acuerdo de ambas partes. Entonces justamente lo aprobamos en función de eso. No es que a una de las partes se le ocurrió ese planteo o esa escalas salariales. Fue un acuerdo y nosotros lo que hacemos es ratificarlo y aprobarlo, por supuesto. ¿Se puede conocer quiénes fueron los concejales que votaron en ese acuerdo? La concejal del movimiento, Silvio Ortiz, y el concejal Moraña, que hacen otro tipo de planteo de escalas salariales, que obviamente todos queremos que se suban los sueldos y nos gustaría, digamos, que se puedan aumentar todos los sueldos. Yo creo que acá hay una responsabilidad de administración y a su vez hay un acuerdo otorgado por el gremio. Entonces uno está atado a eso, no puede haber decisiones unilaterales que un solo sector diga cuánto se va a subir. Entonces uno se basa en el análisis en función de ese acuerdo. Consejal, ¿por qué la necesidad de convocar a Extraordinario y no esperar hasta el juez? Porque para la liquidación de los sueldos, digamos, necesarios, como esto rige para los sueldos a partir de febrero, y se van a liquidar ahora, entonces necesitaban esa ordenanza en forma urgente. A nosotros nos gusta poder tener el tiempo necesario y a veces hay improligidades por no contar con el tiempo necesario. Es más, desde el consejo se tuvo que hacer la escala salarial que no venía en el proyecto. Entonces, bueno, no nos gusta trabajar así, pero bueno, dado que se realizó el acuerdo, había que trabajar en función de eso y por eso se convocó una Extraordinaria para que puedan ser liquidados los sueldos ahora. Bueno, consejal, en otro tema, ¿cómo va el proyecto presentado el año anterior en relación a la refacción de veredas aquí en nuestra localidad? Bien, digamos, nosotros habíamos establecido plazos en ese plan de regularización que eran de 180 días para hacer los relevamientos y estamos ya cerca de cumplir esos plazos y ahí empezar a convocar o notificar a los vecinos los arreglos que hay que hacer. La idea, como yo lo comenté el año pasado, lo que estamos haciendo es trabajar sobre lo que son entornos accesibles. Es decir, queremos una ciudad que nos pueda integrar absolutamente a todos y que no haya barreras arquitectónicas y nos parecía oportuno e importante y una vez por todas resolver el tema de las aceras que es fundamental la colaboración del vecino porque uno ve cuando empiezan a hacer la vereda y se le da prioridad al auto para que pueda entrar a la cochera y no a la circulación en la vereda. A mí me parece que es importante, me parece que el Estado tiene que estar presente para regularlo. Pero también es importante usted poder llegar este mensaje a la comunidad, digamos que cuando vayan a hacer una vereda o ingreso a su vehículo no le den prioridad al vehículo, sino que la gente, seamos solidarios, que la gente pueda circular justamente por esa acera. Entonces, ¿cómo corregir esto? Bueno, lo que se sancionó es un plan de regularización con una serie de etapas. El Ejecutivo lo puede llegar a establecer por zonas, bueno, es parte de la reglamentación. Lo que nosotros hicimos ahora es ver para la gente que no tiene recursos y el proyecto que presenté ahora, que no tiene recursos para poder realizar esa vereda, bueno, tener un banco de materiales para que se pueda llegar a asistir y que en cómodas cuotas, digamos, certificando que no tiene forma de poder hacerlo por sus propios medios, bueno, por lo menos otorgarles lo que son los materiales y después los irán devolviendo en muy cómodas cuotas. Formará parte de la reglamentación y formará parte de la discusión que habrá en comisión al respecto, si hay otras alternativas que quieran. A mí lo que me interesa es que para poner en funcionamiento un plan y decir, vamos a abordar esto en serio, bueno, generemos todas las herramientas necesarias para que se pueda implementar, tanto del Ejecutivo y para la gente que no tiene acceso a recursos económicos para poder hacerlo. Y a su vez estamos trabajando en un manual de entornos accesibles que tiene que ver con toda una serie de exposiciones que tienen que tener las ciudades, los edificios públicos y las partes públicas de los edificios privados. O sea, hay edificios privados, bancos, la cooperativa, en fin, que tienen espacios que son comunes y también tienen que estar adheridos a una reglamentación para la accesibilidad. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es un manual muy grande, y muy extenso, es todas las condiciones que se requieren para la accesibilidad, incorporarlo en el código de edificación. Pero a su vez también presentamos un proyecto de ordenanza donde establecemos todos los parámetros que se deben tener en espacios públicos, en cuanto también a estacionamientos, anchos de vereda, los espacios para circular y también presente esa ordenanza. O sea, hay que irlo desmenuzando el tema porque es sumamente amplio y es complejo y ahí ir estableciendo pautas. Y bueno, generar una herramienta al Ejecutivo que se pueda llegar a realizar, porque no se trata de hacer ordenanzas que no sean, o que sean inaplicables, sino justamente todo lo contrario, poder colaborar para que se puedan hacer.